hola lucía cf 2000 me pregunta en instagram por el potencial en meseta así en general el potencial en meseta es el que tiene las células del miocardio del corazón bueno vamos a representar ese potencial para ver rápidamente por qué se llama meseta y para qué ese meseta aquí vamos a representar el voltaje en milivoltios para ver el potencial de membrana de esta célula y las células del miocardio tienen este potencial parten de un valor negativo en nuestras negativas como todas nuestras células después tiene un potencial en espiga un potencial muy vertical que comienza a descenderse mantiene hace la meseta y después baja repolarizándose de nuevo este inicio es por la apertura de canales de sodio cuando se abren canales de sodio va a entrar rápidamente sodio al interior de la célula imagina que tú fuese la célula y esto la despolariza rápidamente potencial en espía cuando estos canales alcanzan un umbral determinado se van a cerrar y se van a abrir canales de potasio de manera que el potasio saldría de la célula repolarizándola pero en este momento se abren canales de calcio que son canales más lentos el calcio entrará en la célula igual que todos los iones movidos por su gradiente electroquímico entrará y compensará esta pérdida de iones positivos de potasio de manera que el potencial en este momento se mantiene en meseta como veis aquí una vez que se cierren los canales de calcio y se abran más canales de potasio el potasio abandona la célula y la célula se repolariza completamente con esto lo que hemos conseguido es aumentar el tiempo en el que dura este potencial de acción al final cabo es un potencial de acción y está durando más tiempo que los potenciales clásicos que hemos estudiado en neuronas o en células de músculo esquelético que tienen este aspecto despolarización repolarización y esto lo conseguimos gracias a la entrada de lonesca que tiene esto de particular y porque es tan importante en el corazón bueno pues al aumentar el tiempo de potencial de acción estamos aumentando el tiempo del periodo refractario es decir el tiempo en el cual no se puede dar otro potencial de acción hasta este momento en el que la célula está completamente repolarizada no podríamos iniciar un nuevo potencial de acción que ocurre por tanto pues que en este tiempo la célula si representamos en las fases de contracción y relajación van a coincidir con este tiempo en el que está haciendo la despolarización repolarización si ahora en amarillo dibujo la contracción relajación la contracción comenzaría aquí aquí las células de miocardio se están contrayendo y aquí ya se estarían relajando esto sería la relajación esto sucede porque este calcio que está entrando para despolarizar la célula calcio que va a entrar por los tubulos que también se va a unir a la troponina y va a provocar la contracción el solapamiento de las fibras de artina y miocina que se conseguía gracias a que el calcio se unía a la troponina desplazaba la troponinosina y permitía la formación de los puentes cruzados la unión de las miocinas con las artinas para producir la contracción del sarcómero como os digo este calcio que despolariza la célula ya lo aprovecho para la contracción así que el periodo de latencia que ocurre por ejemplo en el músculo esquelético que es el tiempo que pasa desde que la célula se despolariza hasta que la célula se contrae aquí se reduce y como el potencial de meseta es más ancho tarda el mismo tiempo que tarda la célula en contraerse y después en relajarse en el momento hemos quedado aquí en el que esta célula ya puede sufrir un nuevo potencial de acción puede volver a contraerse pero que supone eso que la célula ya estaba previamente relajada no puedo sumar contracciones esto es importante porque en el corazón no podemos sumar contracciones si se sumasen contracciones y evitásemos el periodo de relajación el corazón se encontraría sin haberse llenado previamente durante la relajación y eso pues tendría consecuencias muy graves bueno lucy cf 2000 pues esto es el potencial de meseta dime si te lo he aclarado